Ven y dime todas esas cosas Me invitan a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños en mi oído Y déjame estrechar tus manos Y regalarte unas pocas ilusiones Ay, ven y cuéntame una historia Que me haga sentir bien Yo te escuché Con todo el silencio de la neta Y miraré tus ojos Como si fueran los simones de este país Ay, déjame ver cómo es que floreces Con cinco pétalos te absorberé Cinco sentidos que te roban Solo un poco de tu ser Y siempre es para vivirte Debajo de una misma luna Y otras nueve pasarán Para sentir que nuevas flores nacerán Que cada estrella posee una flor Y así regalarte Todo un racismo de estrella No dejes que amanezca No dejes que amanezca No dejes que la noche caiga No dejes que el sol salga Solo déjame estar junto a ti Y así regalarte